Hola a todos, esto es Pater Post Patronaje para Creadores, yo soy Andrea López y hoy les voy a irnos por lo que vamos con un tip de postura y patronaje específicamente del patronaje lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cómo trazar el patrón base del delantero, del cuerpo vais a ver cómo dibujo paso a paso cada una de las líneas posiblemente la semana que viene haga otro vídeo enseñando cómo tomar medidas para que así ya tengamos el kit perfecto y nada, lo que os comento, vamos a ver cómo trazar el patrón base del cuerpo delantero de mujer siguiendo las indicaciones de las fichas que os doy en mi web, en patercost.com ya sabéis que si os suscribís a la newsletter os podréis descargar en un enlace que os enviaré al mail estas fichas donde tenéis paso a paso cómo tratar los patrones base es gratis, simplemente es suscribirse con el mail y el nombre y os envío las fichas en todo caso si os habéis suscrito y no os ha llegado o algo es porque se os habrá ido a la carpeta de spam lo miráis ahí y ya está también tenemos la tabla de medidas lo voy a hacer en la talla 38 así que seguiré siguiendo las medidas de la columna de la talla 38 aunque para estos patrones luego si usáis vuestras propias medidas perfectamente os saldrá vuestro patrón a medida si tenéis curiosidad por saber qué sistema de patronaje es este pues la verdad es que no tengo ni idea es un sistema industrial y de hecho yo luego le añadí algunos puntos pues que cogí de otro sistema que había probado pues que en este no contemplaba esas medidas y yo a veces pues las añado y tal porque es más preciso pero bueno supongo que estará sacado de algún sistema de estos reconocidos como el Martí, el Vélez y todo esto pero estará digamos simplificado para industrial no tengo ni idea la verdad pero a mí me da muy bien empezaremos por el cuerpo base delantero y vamos a marcarnos el rectángulo en el que dibujaremos la caja donde vamos a colocar el patrón tenemos que empezar haciendo el rectángulo que se corresponde el alto con el largo de talle delantero que es 43 y el ancho con un cuarto del contorno de pecho que son 22 centímetros os recuerdo que lo estoy haciendo siguiendo la talla 38 el largo de talle delantero suele ser más grande que el talle de la espalda por el tema del pecho igualmente si miráis la descripción de la ficha os dirá que en el delantero le suméis un centímetro y en la espalda luego se lo restéis para compensar ese desfase esto se debe a que también se presupone que el delantero al tener el pecho tendrá una medida mayor que la espalda pero esto no tiene por qué ser así de hecho yo aquí en el patrón no lo estoy marcando en fin, seguimos con el ancho de escote después nos marcamos la separación centro-pecho que son 8,6 y ahora vamos a escuadrar esa línea hasta que nos toque abajo con el final del rectángulo con la base del rectángulo porque en esa línea es donde luego situaremos la pinza de talle ahora nos marcamos el ancho de pecho que son 16,1 y esa línea también la escuadramos porque es con la que vamos a crear la caja de la sisa ahora vamos a la línea vertical y nos marcamos la bajada de escote delantero la escuadramos un poquito y nos marcamos la bajada de pecho que son 24,25 en la talla 38 esta línea la escuadramos hasta el otro lado del rectángulo es donde dibujaremos la pinza de pecho de hecho ya al cruzar la línea de bajada de pecho y la línea de separación centro-pecho nos ha salido el centro del pecho la siguiente medida es la bajada de sisa delantera que la tenemos que escuadrar para terminar de dibujar la caja de la sisa y ahí dentro nos marcaremos la bajada de hombro 5 centímetros si os fijáis es 5 centímetros en todas las tallas porque es una medida estándar y eso lo podemos modificar después según el tipo de prenda que queramos hacer ahora el hombro tenemos que dibujar una línea de 12,7 centímetros que nazca en el punto alto del hombro y que cruce con la línea de bajada de hombro y para que luego no nos quede un pico al dibujar el escote nos vamos a hacer una perpendicular con la línea de hombro lo que acabo de marcar es el aplomo de sisa y ahora la bajada la profundidad de la pinza de costado como medida estándar la pinza de talle de mujer en un patrón delantero suele ser de 2 centímetros por eso ahora para marcar la cintura el contorno de cintura tenemos que calcular un cuarto del contorno de cintura y añadirle los 2 centímetros sumarle los 2 centímetros que luego le restaremos en la pinza así pues ahora le marcamos esos 2 centímetros 1 centímetro a cada lado de la línea que nos hemos dibujado antes de la separación centro pecho que es donde vamos a situar la pinza de talle y la altura está a una distancia de 2 centímetros del centro del pecho la pinza de costado también sale a un par de centímetros del centro de pecho para terminar la pinza de costado tenemos que unir los 2 puntos pero ahora tendremos que medir la línea de arriba porque seguramente sea más corta que la que hemos dibujado abajo ya que la de abajo está en diagonal entonces tendremos que trasladar la medida de arriba a la raya de abajo para que al cerrarla nos quede igual y entonces ya terminamos cerrando el costado lo último que nos queda será dibujar la sisa y el escote la sisa la dibujaremos con una regla de curvas para sisas por la parte de la curva grande y el escote pues también la podemos dibujar con esa regla en la espalda volvemos a hacer lo mismo tenemos que trazar el rectángulo donde vamos a situar el patrón la altura del largo detalle en esta ocasión es de 41,5 ya os he dicho que en la espalda suele ser más pequeña que en el delantero y el ancho pues corresponde también a un cuarto del contorno de pecho terminamos de cerrar el rectángulo acordaros que en este caso he omitido el tema de sumar y restar un centímetro y vamos a marcarnos el ancho de escote que tiene que ser igual que en el delantero es de 6,8 aquí nos vamos a marcar también la línea de separación de centro pecho porque la vamos a aprovechar para situar también la pinza de talle de la espalda así pues tenemos que escuadrar la línea y ahora marcamos el ancho de espalda para hacer también la caja de la sisa el siguiente punto es marcar la bajada de sisa en esta línea que acabamos de escuadrar y cerramos la caja escuadrando el punto vamos a marcarnos la altura de hombro que era de 5 centímetros y ahora la línea de largo de hombro que es de 12,7 centímetros y tiene que cruzar con la línea de bajada de hombro el aplomo de sisa y ahora en este caso para el contorno de cintura tendremos que poner un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros porque por medida predeterminada en la espalda la pinza tiene una profundidad de 3 centímetros o sea 1,5 centímetros en cada lado y la altura de la pinza está en torno a los 16 centímetros así que terminamos de de trazar la pinza con los 3 puntos que hemos obtenido y cerramos la línea de costado nos dibujamos la sisa con la curva pequeña de la de la regla de curvas y tengo que corregir en el patrón que me he saltado la medida de bajada de escote de espalda pero os la digo suele ser en todas las tallas 2 centímetros y se trata de bajar un par de centímetros ahí en en la bajada de escote en la caja y ya está espero que os haya resultado más fácil de lo que esperabais ya sabéis yo aquí os he enseñado el cuerpo base pero bueno aquí tenéis todas tenéis también la falda el pantalón de hombre de mujer y nada espero que os sirva que os haya gustado el vídeo y me gustaría saber en los comentarios que sistema de patronaje usáis vosotros y si os va bien o si hay alguna cosa que nos termina de gustar porque me gustaría probar otros sistemas para para comentaros que me parecen si son útiles a medida si mejor para industrial y todo este tema así que nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir al canal dadme me gusta o compartidlo y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo